Me tiene todo lo que siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de tu piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya, en volverme a enamorar Y ella es como el sol, de otro amanecer, por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo vestido, pero yo sé que ella me quiere a mí, y que juega contigo Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo vestido Y aunque me digas que ella es para mí, y aunque seas mi amigo, lucharé Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer, la sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a mi él, es amiga de los dos Pero en el amor, jugamos los tres, por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo vestido, pero yo sé que ella me quiere a mí, y que juega contigo Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo vestido Y aunque me digas que ella es para mí, y aunque seas mi amigo, lucharé Lucharé, 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 lucharé Lucharé, 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 l